Ahora conversamos, después del baile me dijiste que no voy a ver esta gloria de su fe pues no es perdón, porque no es perdón que no es el campo de pie Caminando en los continentales de luz del agua, de luz del agua de ver chico al agua, con risa, 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 risa y es mejor cantar, no que la pena pasar, no tiene su porqué Lleva, dulce a la sombra de creme yo no le puedo explicar que nada más si estás sin perdida que no le puedo explicar 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 ¡Gracias por ver el video!